En esta ocasión nos encontramos aquí en los estudios de MOL con Juan Carlos Cuenca, titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con estadística de fallecidos en accidente de tránsito, qué se está haciendo del Consejo para por ahí paliar este fenómeno, el trabajo en sí que cumple este organismo que depende del Ministerio de Gobierno y que ya lleva sus años trabajando en la provincia de Misiones. Cuenca, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. Queremos hablar un poco sobre esta temática que nos preocupa, entre anoche y hoy a la mañana hubo otros tres accidentes fatales en la provincia, aquí en el Departamento Capital. A principio de agosto teníamos entendido que ya habíamos superado las 170 muertes en accidentes de tránsito. ¿Qué números tienen con respecto a esto y cómo visualiza desde su lugar en el Consejo de Seguridad Vial esta problemática? Nosotros trabajamos con números oficiales que son emanados de la policía y también de, en el caso específico de rutas, del OCOVI, que es el Organismo de Control de las Concesiones Viales. Justamente que es representante de Vialidad Nacional dentro de nuestro corredor que viene de resistencia a Iguazú. Por ahí los números no son los mismos, pero hay un video muy importante que inclusive lo tenemos en la página de nosotros cuando les preguntan, ¿coinciden los números de siniestros viales en las estadísticas oficiales y las no oficiales? y justamente no coinciden, pero lo que no debemos dejar de lado es que estamos a favor de la vida. Nuestro compromiso solidario con la vida es lo que reza en nuestra página y justamente no tenemos que mirar en cuanto a que haya menos muertos, no tiene que haber ninguno. Esa tiene que ser la permisa de la tarea que desarrollamos. En ese ámbito, tenemos que pensar, tomando estadísticas reales del 2016, el 44% de los accidentes se produce con el tema de las motos, el 36% con el tema de los vehículos y el resto de peatones. En cuanto a proporción de la relación del número de automotores y de siniestros, nosotros lamentablemente en misión ocupamos el primer lugar. No sería de alegría ese dato, sino más bien de tristeza. Entonces, desde un primer momento, yo quiero aclarar que hace cinco meses estoy en este cargo, en un primer momento, las instrucciones emanadas del gobernador, del ministro de gobierno, fueron justamente reducir la velocidad en la ruta. Y para eso hay un viejo dicho de que todos somos buenos, pero si nos controlan, mejor. ¿Con qué panorama se encontró cuando asumió? En cuanto a lo que falta de infraestructura vial en la provincia, el tema de las causales como la imprudencia, en cuanto a exceso de velocidad, consumo de alcohol, ¿con qué panorama se encontró? ¿Hay algo que le haya sorprendido? Sí, me sorprende la falta de conciencia que tenemos los que a diario transitamos por las rutas nacionales, fundamentalmente, y algunas provinciales con alta densidad en tránsito. Nos sorprende en el sentido de que cuando vamos al vecino país, lo primero que hacemos es nos colocamos el cinturón de seguridad, vemos si está pintado el cordón de amarillo para no estacionar, nos cuidamos de la velocidad en la ruta por los continuos controles que hay de radares, todo del otro lado, si en nuestro caso no le damos como la importancia que se merece. Entonces, una de las primeras cosas que se logró a través, yo quiero aclarar que el Consejo Provincial de Seguridad Vial, depende del Ministerio de Gobierno de la provincia, pero es el ámbito representado por la provincia dentro del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que justamente tiene a su cargo todo el tema de seguridad vial en el país. Nosotros hemos logrado en un primer momento que a través del Consejo Nacional le cedan en como dato a la provincia o al Consejo Provincial cinemómetros para justamente controlar la velocidad en la ruta. ¿Y eso se está usando, se está aplicando en algunos lugares? Se está aplicando acá en Garupá, hay un radar fijo que está homologado, está autorizado, funciona, y en la 105 un radar móvil, que también está homologado y está funcionando. A cargo del Consejo Provincial hay dos móviles, móviles como su nombre lo indica, que hoy están trabajando en el departamento San Ignacio, porque no le da, digamos, la posibilidad cierta, son dos. Normalmente se pone uno en la entrada y otra en la salida de cada localidad. Y la grata, no con el fin de recaudar, sino la grata noticia es que, por ejemplo, más o menos hace 30 días están funcionando, en un primer momento para datos estadísticos, justamente para lograr que a través del observatorio, que ahora se creó un observatorio municipal y otro próximo a crearse que es provincial, podamos, en función de las estadísticas, lograr que, por ejemplo, en sectores de alta densidad de tránsito, podamos exigir colocar reductores, dárselas de derivación, rotondas, porque justamente la Ruta Nacional 12 atraviesa en varias localidades en la zona urbana, llámese San Ignacio, Gobernador Roca, Santo Vipó, Gardeña América, Capiobí, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado. Entonces, en esos lugares hay una mínima, perdón, una máxima velocidad que hay que respetar, 60 kilómetros por hora. Entonces, en ese contexto, en determinadas zonas, desde el momento en que se aplicó el radar, o los radares, sobre, en el primer día, sobre 5.000 vehículos que cruzaban, teníamos 600 infractores. A la semana, sobre 5.000 vehículos, 100. Para nosotros es una satisfacción decir que estamos colocando un elemento, un dispositivo que mida la velocidad y que la gente lo respete. Quizás por una cuestión de bolsillo, quizás por una cuestión de conciencia, pero hoy, en la zona del departamento de San Ignacio, en un mes tuvimos, por supuesto, hay accidentes, como tienen que ocurrir, que tenemos que acordarnos que el radar móvil no funciona con la lluvia, no funciona la noche, no funciona con la nieve, que acá no hay, ¿no es cierto? Pero son móviles y se tienen que dar las condiciones climáticas para que eso se pueda utilizar. Dígame, el tema, hablando del tema siempre de la radarización, por decirlo de alguna manera, hay previstas otros cuatro a ser homologados en distintas localidades. ¿Cómo está ese proceso? ¿Falta mucho? ¿Ya van a estar en función dentro de poco? Claro, y es la burocracia también. Hace seis meses, cinco meses, que ahí había posibilidades ciertas de ya instalar, ya están, digamos, en un proceso de aprobación, se llama aprobación precaria, en el cual los municipios, que así lo determinen, en función de un estudio que se hace con nuestro Consejo Provincial, remite todas las adaptaciones a vialidad, eso va al INTI, para homologar el equipo arriba y abajo, después surge como una autorización precaria, que después es homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo final que autoriza las instalaciones de estos radares, que hoy ya están prácticamente en vías de utilizarse en Gobernador Roca, Garuapé, Mado de Elicia y en el acceso a Iguazú. Eso yo no soy... Todo sobre la Ruta 12. Todo sobre la Ruta 12, exactamente. Hay otros pedidos en Campo Grande, en Campo Viera, sobre la Ruta 14, que recién están iniciando las gestiones, porque tenemos alguna mala experiencia, en una localidad muy cercana acá, que todavía la gente cree que cuando se instala es un mero ente recaudador y no de... Tiene mala imagen. Tiene precaución, exactamente. Tiene precaución, digamos, no hay que... Y luego, así como los operadores que están en la ruta reciben, en su gran mayoría de felicitaciones, también reciben este tipo de insultos, porque es así, sobre hechos que se originaron anteriormente y que efectivamente no estaban ni homologados, ni autorizados, y reciben el nombre de Casabobos, que justamente en este caso queremos erradicar. Otra cuestión tiene que ver con la infraestructura. Las obras demoradas en la Ruta 12, también en parte la 14. ¿Eso influye en algún punto? ¿O es exclusivamente, como mencionabas un rato, el facturo humano, el que se encadena los accidentes, en muchos casos fatal? Mirá, justamente estos datos que estamos sacando ahora, que, si bien son estadísticos, nos hacen ver que hay que hacer una tarea en forma conjunta con el organismo rector que es Vialea Nacional, siempre hablando de las rutas nacionales. Yo fui intendente de Jardín América y tuvimos múltiples inconvenientes en el tránsito de la ruta que atraviesa la zona urbana. Hubo que venir, hubo que haber muertes para que se instale lo que hoy está hecho en Jardín, que son dárselas de derivación y semáforos, que hoy perdieron vigencia por el continuo flujo del parque automotor. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, con los datos estadísticos, estamos en condiciones, y ya lo estamos haciendo a través de lo COVID, de gestionar, de solicitar, pedir, exigir, que en el próximo llamado a licitación que se está haciendo para la concesión de las rutas, incluyan las obras que son necesarias y que fueron incluidas en este proceso y que no fueron cumplidas. Que no se hicieron. Habían 11 rotondas dentro del corredor Vial, se hicieron 4. Y la concesión termina a fin de año. Yo no soy de mirar hacia atrás. No hablo del tema grietas ni nada por el estilo, sino que hay que mirar hacia adelante y ver qué podemos hacer con la buena relación que, por ejemplo, hoy tenemos con el gobierno central en el área de Agencia Nacional de Seguridad, que es el organismo que está por encima de Vialidad y que sí tiene la posibilidad cierta de exigir, de controlar y también gestionar las obras que hagan falta para mejorar el tránsito sobre las rutas nacionales. La última pregunta tiene que ver con la educación. En el último año del secundario se está dando la materia que es seguridad vial. La intención es que quien apruebe esa materia, al chico que apruebe se le dé aprobada la parte teórica del examen para obtener la licencia de conducir. Está faltando un paso, me decías un rato, para que eso en los distintos municipios se concrete. Es decir, que quien chico que apruebe esa materia después haga o rinda al práctico y ya tenga su licencia. ¿Qué está faltando y cómo va ese proceso? Sí, el Consejo de Educación ha encarado en forma, digo yo, brillante justamente por el tema de seguridad vial porque no quiero hablar de la gente grande, porque también a todos nos va a pasar. Si uno aprende a manejar de grande, tiene sus pluritos, tiene su desventaja. En cambio el chico, hoy un chico de 7 u 8 años, quizás menos, maneja el celular mejor que quizás lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque no ha investigado en la curiosidad, hace que pueda desarrollar algunos programas que están contenidos dentro del celular y nosotros por ahí no lo sabemos utilizar. Pasa lo mismo con el vehículo. Es mejor que aprendan a manejar desde joven que desde grande. Para manejar desde joven, tiene que haber un examen. Alguien les enseñe. Para que alguien les enseñe, después tienen que tener y puedan conducir, tienen que tener una licencia. Qué mejor utilizar a los alumnos, y también se les exigen, ¿no? Los últimos quinto años para que en ese proceso de aprendizaje puedan entender que la parte teórica es muy importante y que se complementa con la parte práctica en la firma de un convenio que se va a hacer en estos días con los intendentes para reconocer esa parte teórica aprobada y dar la parte práctica de manera tal que al finalizar el periodo escolar de los quintos años haya por lo menos 13.000 alumnos que puedan tener su licencia. Gracias.